El día de hoy nos encontramos a diecisiete de noviembre del dos mil veintitrés. Como ustedes saben, se hizo justicia en el caso de Denise Dresser, la cual el día de hoy recibió una muy mala noticia, pues fue inscrita al padrón de violentadores. El tribunal electoral informó que multó a Denise Dresser por violencia política de género contra Andrea Chávez. Aquí tenemos la publicación que habla en torno a todo esto. La sala especializada del tribunal electoral del poder judicial de la federación ordenó inscribir a la periodista Denise Dresser en el padrón de personas sancionadas en materia de violencia política de género por sus expresiones en contra de la diputada Andrea Chávez. Durante la sesión de este jueves, la sala especializada le impuso una multa de veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos y estar por año y medio en el registro de infractores. En una mesa de análisis, la periodista realizó expresiones estereotipadas que no están parada por la libre ejercicio de la actividad periodística y generó violencia simbólica y también psicológica. Por lo tanto, la sala especializada multó a Dresser con veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos y ordenó su inscripción inmediata en el padrón de personas sancionadas en materia de violencia política de género por un plazo de un año seis meses. Además, deberá fijar en su perfil de Twitter una disculpa pública y un extracto de la sentencia durante treinta días naturales ininterrumpidos. La politóloga señaló que la diputada morenista debía su cargo al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López por tener un supuesto noviazgo con el aspirante presidencial. En sesión pública, el pleno de la sala también resolvió que ocho personas, influencers, violaron la veda del proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno, con diversas publicaciones de Instagram, cuya finalidad fue llamar a votar por el Partido Verde Ecologista. Y vamos a ver directamente por qué sancionaron a Denise Dresser. Este es el video de Letrinus en donde habló en contra de la diputada Andrea Chávez. Siento que ahorita, ya para el presidente ponerlo como plan B, sería imposible. O sea, ya eso ya nos habló, ¿no? ¿Por qué además? O sea, por un tema de faldas, por un tema de la narrativa pública de su candidatura es que quien le ayudaba a coordinarla, pues le puso a su familia en un avión militar para que fueran al informe de Andrea Chávez. Su abuelita está mala, Denise. Perdón. Su abuelita está mala, por eso tuvieron que ir en ese avión. Exactamente. Y a partir de eso, la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas, pero creo que el golpe ya estaba dado. Y no es solo un tema de tener una novia en la campaña o no sabemos si era novia o no, pero el hecho de darle un bien público, como es un avión para trasladar a su familia y de generar esta controversia en torno a su figura, creo que le hizo... ¿Qué piensas de eso, Adán? Vean nada más lo que se atrevió a decir o insinuar Denise Dresser en esta intervención que tuvo con Letrinos. No tenía por qué decir todo eso. No está justificado como si fuera efectivamente una nota. La verdad es que el ex candidato Adán Augusto López es una persona casada y este tipo de declaraciones manchan la honorabilidad de las personas. También la diputada Andrea Chávez, pues yo hasta donde tengo entendido, es novia de Abraham Mendieta, hasta donde tengo entendido. Y aún así, pues está generando o está señalando que ella tuvo un romance con el exsecretario de Gobernación. Es algo muy grave, de verdad, algo muy grave y que evidentemente constituye violencia política en razón de género. Aquí vemos también el tuit de Andrea Chávez, donde dice lo siguiente, ya es oficial, Denise Dresser cometió violencia política de género en mi contra. Así lo determinó por unanimidad del tribunal electoral. Según las y los magistrados, sus palabras en televisión, donde me inventó un noviazgo con un dirigente político al que, según ella, debo mi cargo, estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal, basadas en estereotipos de género, vulnerando mis derechos políticos electorales con ataques a mi vida privada y también a su condición de mujer. Para reparar el daño que busca causarle a mi carrera y a mi familia y a mi pareja, o sea, lo estoy diciendo por Abraham Mendieta, a su propia hija y a todas las mujeres que hacemos política, el tribunal electoral ha determinado las siguientes sanciones. Debe de pagar una multa de 20 mil 748 pesos, se debe disculpar públicamente conmigo y también deberá tomar un curso sobre violencia de género para que abandone sus actitudes misóginas con las que busca dañar a otras mujeres. Además, deberá pagarlo ella. Denise Dresser está inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género durante un año. Y si aunque le duela a Denise Dresser, las mujeres jóvenes no necesitamos ser novias ni amantes de nadie para hacer política con honor y su dignidad. Imagínense nada más, ¿no? Lo fuerte definitivamente de lo que se atrevió a decir Denise Dresser. No sé si hasta este momento que lo estamos viendo, la misma plataforma de Letrinus también haya retirado ese contenido. Pero ahí, ustedes lo vieron claramente lo que dijo Denise Dresser. Insinó que por un problema de falda, pues la esposa de Ana Augusto López tuvo que empezar a ir con él a los eventos y que también le había puesto colocado un avión oficial para uso personal de la diputada de Andrea Chávez. La verdad es que la oposición en su afán de golpear al gobierno actual, pues no se mide. Y aquí estamos viendo cómo evidentemente ella ha ejercido violencia de género en contra de las mujeres en más de una ocasión. También lo hizo con la maestra Delfín. Ella la llamó delincuente electoral. En ese momento el tribunal determinó que no era una delincuente, pero es obvio que el término delincuente está tipificado dentro del código penal federal. Y si a la maestra Delfina no tiene una sentencia emitida por un juez, pues no la puede llamar delincuente, aunque no le guste. Sin embargo, en esa ocasión se salvó, pero en esta no. Porque las expresiones que utilizó en contra de la diputada Andrea Chávez, pues lastiman su honor y también su moral. Las mujeres a veces podemos equivocarnos, dice Denise Dresser en su cuenta de Twitter. En el uso de ciertas palabras y caer en lo que la autoridad electoral clasifica como violencia política de género. En ese estricto sentido le ofrezco una disculpa a Andrea Chávez. Bueno, al menos ya se disculpó. Y de ahí empieza a dar su explicación, ¿no? Mete a Ricardo Salinas Pliego, quien ha ejercido violencia de género en contra de Citlaly Hernández y que no le hicieron absolutamente nada. Y muchas otras cosas más. Pero aquí viene una cosa importante que hay que señalar y que a diferencia de Ricardo Salinas Pliego, pues ella lo hizo en un espacio público. Me refiero a un programa que se transmite en las redes sociales. Ricardo Salinas Pliego lo ha escrito en su cuenta de Twitter. Además, hay otra diferencia. Denise Dresser, actualmente la conocemos como periodista. Así la presentan en varios medios de comunicación. Y Salinas Pliego, pues sabemos que es un usurero y no es un periodista. Entonces, sí, efectivamente, hay diferencias. Y luego termina ella según, para rematar, ¿no? Andrea Chávez equivocadamente canta Victoria cuando el proceso no ha acabado. No es cierto. Puede ser que no haya acabado para ella, pero ya pasó por el Tribunal Electoral. Impugnaré y espero que la impugnación lleve a un debate revisión a fondo sobre la competencia del INE y del Tribunal Electoral para sancionar a ciudadanos con medidas desproporcionadas. Les vuelvo a repetir, aquí hay una gran diferencia. Ella se presenta como periodista, periodista, como politóloga. Y además lo hace a través de un medio que se difunde, un medio informativo que se difunde por diferentes redes sociales. Hay una gran diferencia entre lo que ha hecho Salinas Pliego, que utiliza solo sus redes sociales para golpear a la senadora. Aunque bueno, también se va a abrir un debate porque ahora actualmente en TV Azteca están pasando una serie de peluches y han puesto a la... bueno, se han burlado de Citlaly Hernández por su condición física. Así que todavía eso hay que ver cómo va a terminar. Y luego dice, punto número seis, aprovecho para recordar que los ciudadanos ahora somos víctimas del acoso judicial por parte de personas dentro del aparato gubernamental u objetos de difamación presidencial en la mañanera, sin que contemos con manera de empararnos o protegernos del abuso. Pues ahí está también muy equivocada. Porque el presidente de la república, pues no es cualquier persona, para comenzar. Presenté un aparato ante la difamación del presidente López Obrador hacia mí hace más de un año y sigue sin resolverse, a seguirle. Me parece interesante cómo en esta ocasión, cuando ella es la que ofendió, se hace a la víctima. Porque esa es la realidad, eso es lo que está haciendo con este último párrafo. Y francamente, el tribunal electoral no le podrá quitar ningún castigo, porque es más que evidente la violencia que ejerció en contra de la diputada Andrea Chávez. Pues amigos, esa es la información que obtengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este vídeo. Nos vemos en uno siguiente. Que pase un excelente día. Saludos. Bye bye.